planeados para hoy, me refiero al almirante José Cueto, candidato al Congreso por Renovación Popular con el número 9. Candidato Cueto, ¿cómo está? Muy buenas noches. He puesto estos auriculares. ¿Me escucha? Creo que... ¿Me escucha bien, candidato Cueto? Sí, ¿cómo estás, Omar? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias a usted. Y en principio quería empezar con la exclusión del candidato a la presidencia de Renovación Popular, el señor Rafael López Aliaga, por parte del jurado electoral especial de Lima 1. Entendemos que esto todavía puede ser apelado y va a ser apelado en el tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo toman esto en el partido? Sobre todo, y esto es lo interesante, en una coyuntura donde, según la última encuesta del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, pues Rafael López Aliaga registra un incremento importante y se ubica ya entre los cinco primeros, con 7.6%. Gracias, Omar. Efectivamente, para nosotros es un despropósito. Desgraciadamente, el hecho de que Rafael, como tú bien has señalado, está subiendo significativamente porque hay un buen nivel de ascenso en estas encuestas. La que ha sacado el IEP no refleja otra cosa y ratifica lo que salió días atrás en la otra encuesta. Ahora, sí, con el mismo porcentaje, ¿no? 7.6%. Pero lo importante acá, como dicen los muchachos que trabajan en encuestas, es la tendencia, ¿no? Así es. Mientras la mayoría de los otros candidatos están o estancados algunos y otros en caída, Rafael ha venido subiendo significativamente. Y nosotros tenemos la certeza de que, inclusive, está más arriba. Pero bueno, así son los juegos de las encuestas ahora. ¿Por qué sucede esto? ¿Y a qué cree que se deba...? Yo te voy a dar mi opinión muy personal. Yo no estoy ahorita en el Comité Ejecutivo, pero te voy a dar mi opinión personal, pero no estar muy alejado de lo que crea mucha gente con la cual he hablado sobre este tema, ¿no? Si tú empiezas a sumar que se destapa el tema del escándalo de las versiones de las fiscales con el señor Vizcarra, el tema del VacunaGate, que ha sido un escándalo realmente a nivel de país, ¿no? Y empiezas a ver una serie de otras circunstancias extrañas que están pasando, inclusive el tema ahora último de la baja de algunos candidatos que, voy a ponerle entre comillas, pensaban de que estaban con el favoritismo popular y se han dado cuenta que no, y de repente venga una persona que viene subiendo, no solo a nivel de Lima, donde en la última encuesta figura uno o dos, a nivel nacional también reportando, junto con otros candidatos y otros están detenidos. Entonces, hoy por hoy, el tema por el cual Rafael está siendo conocido, porque acuérdate que hace unos meses nadie conocía a Rafael López Aliaga, ¿no? La forma frontal con la cual está hablando de los temas, no solo de la coyuntura, sino de los temas que han venido arrastrando al país a esta debata actual. Solo para redondear la respuesta, candidato, ¿usted cree que hay un mal manejo, una manipulación en el jurado electoral especial, una animadversión contra el candidato López Aliaga? No puedo firmarlo porque no tengo pruebas, pero a mí me da la sensación, si tú ves el informe de la piscina fiscalización del jurado especial, que ha sido público, lo han viralizado, donde al final de la denuncia, el señor Greicy dice que no hay lugar para abrir una investigación o un proceso, aún con eso, que es un documento interno del jurado especial electoral, igual le abrieron el proceso y encima lo retiraron. Perfecto. A mí eso me da una mala espina. Permítame, candidato Cueto, presentar a nuestro otro invitado, al candidato al Congreso por Acción Popular con el número 25, y además candidato a la segunda vicepresidencia de este partido, el señor Alberto Velarde, candidato Velarde, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en las 5 de las 7, y estamos hablando justo del papel que está jugando en este momento el jurado electoral especial, no solo, ojo, con Rafael López Aliaga, también se ha ratificado la exclusión en esta etapa del candidato George Forsay por otro tema muy distinto al de Rafael López Aliaga. Ambos procesos, ambos asuntos se pueden todavía apelar en el Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿cuál es su posición, cuál es su visión del papel del jurado y de estos jurados electorales especiales en la campaña? ¿Se deben excluir candidatos a la presidencia de la República? Hay que recordar que en el 2016 fue muy polémica algunas decisiones de esta entidad. Candidato Velarde. Entencito, buenas noches, Omar, gracias. Un abrazo a Pepe, a quien conozco, y hemos conversado mucho sobre el Perú durante mucho tiempo, y creo que es un extraordinario candidato, y ojalá que pueda él representar las banderas que está hoy día levantando. A relación a tu pregunta, el sistema político del Perú hace crisis desde el año 2000 cuando vimos lo que ocurrió con la reelección y no pudimos terminar de salir y hemos incluido a la crisis, la crisis general de la justicia. No nos olvidemos que un miembro del colegio de abogados debe ir a este jurado nacional de elecciones y tampoco ha concurrido por la misma crisis. El sistema político está afectado por la corrupción de manera profunda y que eso incluye también a un cierto manejo entre los jurados especiales y el jurado nacional que parece que jugaran al timpón, que ponen las pelotas para detener el tránsito normal de una campaña electoral generando dificultades a un candidato en particular, pero a todo el sistema político para luego generar ventajas y beneficios. Y le quiero explicar uno puntual lo que ocurrió con el candidato Resti en las elecciones pasadas. Cuando la campaña comenzó a calentar de repente le levantan una prohibición de candidatura como consecuencia de haber sido sentenciado y deciden en el jurado nacional que sí podía procesarse su candidatura y le genera un volumen de presencia en los medios y una gran ola de información que termina siendo un gran captador de votos. Un trampolín. Que tiene la primera votación. Termina a veces beneficiando al perjudicado. Candidato Velarde, le pido dos segundos tenemos que cumplir con la franja electoral, pero venimos para seguir conversando de este y otros temas. Bueno, estamos conversando con los candidatos del Congreso de la República Alberto Velarde, candidato al Congreso por Acción Popular con el número 25 y José Cueto, candidato al Congreso por Renovación Popular con el número 9 que ambos partidos, según la última encuesta del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, son los que mejor performance han mostrado. Pero esa es la foto del momento porque Johnny Lescano en esta encuesta del IEP se ubica ya en el primer lugar con un 11,6% si no me estoy equivocando y Rafael López Aliaga ya aparece entre los cinco primeros con un 7,6% pero valgan verdades. Hablamos de quinto lugar pero la diferencia con el segundo lugar es por décimas. Es decir, en el segundo puesto podemos decir que hay un empate técnico entre los que están ahí en ese bolo. Así que dos partidos con mucha expectativa en este momento. Es la foto del momento. Yo les quería preguntar sobre algunos temas polémicos que han generado debate en estos días, candidato Cueto. La famosa compra de las vacunas por parte de los privados. Un pedido que no solo ha hecho la CONFIEP, el gremio de gremios, sino una serie de gremios empresariales porque evidentemente el objetivo es vacunar a sus trabajadores para poder operar con normalidad. ¿Cuál es su posición y la posición de renovación popular en este tema? Gracias, Beto. Después de tiempo que nos encontramos en esto y espero también, porque conozco su trayectoria, espero verlo también en el Congreso. El caso de las vacunas y la empresa privada, nosotros pensamos, yo personalmente creo, de que se deben dar las facilidades para que ellos sucedan. No hay ningún impedimento, y hemos escuchado a un embajador que lo percusó diciendo que desde agosto del año pasado tiene 20 millones de dosis, o sea, 10 millones de vacunas para que puedan ser, si el gobierno lo autoriza, puedan estar partidas con la empresa privada. Yo sé que hay una serie de trámites, hay algunos temas que tienen que ver con el tema sanitario, pero mira, todo se puede hacer, todo se puede arreglar. Es cuestión de dar los permisos, de poner a la gente adecuada, de permitir a empresas que puedan ir efectivamente vacunando a sus trabajadores, a la familia de sus trabajadores, que lo pueden hacer. Las empresas ahora que pueden seguir trabajando tienen que estar cada cierto número de días, semanas, estar pasándoles pruebas moleculares que cuestan 20 veces más de lo que uno podría gastar de repente con estas vacunas que valen menos de 10 dólares. En realidad, no hay una intención de poder dejarse ayudar y esto lo hemos venido sintiendo, viendo y sufriendo miles de muertos por este tipo de políticas, estas estrategias equivocadas. Esta es una más. Entiendo, candidato Cueto, que en este momento los laboratorios que producen estas vacunas, los laboratorios ya que han tenido aprobación incluso de diferentes organismos, no están vendiéndole a los privados, sino que la venta es de Estado con los estados, con los diferentes estados. Así es. Pero también hay ofrecimiento de muchos de estos laboratorios si es que el gobierno lo decide, poder darle la facilidad a las empresas privadas. Y mira, una compañía enorme minera, tiene miles de trabajadores, puede de alguna manera ir ayudando a la labor que tiene que hacer el Estado vacunar a toda la población. ¿Por qué no permitir ese apoyo? Porque cuando tú metes la ideología en temas tan sensibles como la salud, en este caso, el fracaso está cantado. A ver, vamos a escuchar qué piensa el candidato Velarde si cree que esto es un tema de ideologías o de, digamos, órdenes establecidos y recomendados incluso por la Organización Mundial de la Salud de primero vacunar a las poblaciones más vulnerables, aquellos que tienen mayor probabilidad de morir por esta enfermedad. Candidato Velarde. Mire, cuando uno hace un negocio, soy empresario, busque lucro y a veces esto desdibuja la finalidad misma de la protección de la vida humana. Hemos visto cómo en la emergencia que se presentó de la guerra cuando tuvimos el conflicto en la frontera, muchos de los materiales que se compraron no les sirvieron a nuestros soldados y muchos de los alimentos que se enviaron a esa frontera tampoco estuvieron en condiciones. Lo vimos repetido también cuando se han encontrado conservas con productos distintos a lo que requiere la calidad de la alimentación. Estos son temas menos sensibles que una vacuna. En consecuencia, la regulación no debe ser una barrera. en ese sentido comparto. Y sí creo que los privados pueden colaborar aún en el esquema que tú planteas, Omar. Creo que el Estado debe adquirir las vacunas en cantidad y debe entregarlas gratuitamente a las empresas que tengan capacidad de poder colocarlas a sus trabajadores y familiares para facilitar el proceso de expansión de la colocación de las vacunas y la protección a la población laboral y en general a la población peruana. Hay una área donde puede construir el sector privado organizado, la hay, pero creo que no tener los protocolos apropiados para que estos productos ingresen comercialmente nos exponen a los riesgos que ya hemos vivido cuando el lucro es el único objeto que persigue algunos empresarios que no todos, como hemos visto a lo largo del tiempo, tienen una ética pública apropiada para comercializar temas tan sensibles como los que tienen que ver con la vida y la salud. Ahora, algunas propuestas que he leído de parte de ambos que me pueden generar o a mí particularmente me generan alguna preocupación. Candidato Cueto, usted menciona que van a dotar a las postas con ivermectina, a la cual dicen nosotros, Renovación Popular, les tenemos mucha fe. ¿Ustedes están promoviendo, promueven la ivermectina? Se lo pregunto porque revisando incluso la página web de la FDA, pues esta institución de los Estados Unidos que aprueba los medicamentos, dice que la ivermectina está aprobada por la FDA pero para uso en animales, para la prevención de enfermedades del parásito del corazón y no recomienda su uso como tratamiento contra la COVID-19. Incluso ni el propio laboratorio, el fabricante de la ivermectina dice que esto funciona contra la COVID-19. ¿No es irresponsable promover un medicamento que no está aprobado que funciona contra esta enfermedad? Mira, yo no soy médico, voy a hablar de lo que he escuchado y ratifico mi posición. A mí me gustaría que un día lo inviten acá por ejemplo al doctor Manolo Fernández que es uno de los principales defensores de esto y no me crean a mí, váyanse a Chincha, vayan a Iticos cuando han venido los cambios de curva de contagios y de muertos sobre todo. esto está hecho con realidades. Hay cientos de médicos, cientos de médicos con estudios realizados que demuestran y no hablamos de que sea una cura, lo que se habla es simplemente de que es un medicamento que ha demostrado que te reduce, porque es un gran antiinflamatorio también, reduce la carga viral y con lo cual si te contagias y yo lo he vivido, si te contagias te reduce la carga viral y por lo tanto te permite pasar este virus en una forma mucho más leve de que si no lo tuvieras. Yo he tenido familiares directos a los cuales yo soy uno de los que tomé ivermectina hace seis meses, recuerdo lo que se está establecido, lo que recomiendan los doctores que la recomiendan que se les paga la redundancia y hay casos, ya te digo Omar, hay muchos casos, lo que sucede es que es un medicamento barato, es un medicamento barato y es un medicamento que si se emplea a usar básicamente como en otros sitios, pues los grandes laboratorios van a haber afectados. A ver, debe haber casos específicos, pero ojo, para una labor también informativa, lo que dice la FDA, nuevamente, no lo digo yo, es que algunos efectos secundarios que pueden asociarse con ivermectina incluyen sarpullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón de rostro o de las extremidades, por eso hay que tener mucho cuidado y en todo caso esto lo debe recomendar un médico y lo que hemos escuchado y entrevistado aquí en RP y en otros medios, los médicos están advirtiendo que la automedicación es terrible en estas circunstancias. Pero nadie está diciendo que se automediquen, Omar, yo te repito, hay muchos médicos que no solo lo recetan, lo recomiendan, médicos, yo te estoy repitiendo lo que he escuchado y que después lo he vivido yo y mi familia y muchísima gente que conozco que está tomando la ivermectina y no tiene un solo muerto o colaterales como los que has mencionado, pues ya ver, no soy médico, pero lo que he escuchado de los médicos que recomiendan no ha habido ese tipo de cosas. Antes de que nos gane el tiempo... Es iloco totalmente. Perfecto. Antes de que nos gane el tiempo, al candidato Velarde también revisaba algunas propuestas que ha planteado y había una que me preocupaba en particular y usted dice de generar una reducción en la tasa de interés haciendo más competitivo al Banco de la Nación. En un eventual gobierno de Acción Popular, ¿cuál va a ser el rol del Banco de la Nación? ¿Cómo a través del Banco de la Nación van a bajar las tasas de interés? ¿Están proponiendo una mayor intervención estatal? Quiero apuntar sobre el tema anterior que la ministra saliente dijo que en el caso de este producto el Ministerio de Salud dejaba en las manos de cada médico en particular que pudiera ser recetado para esos efectos de combatir la pandemia del COVID. Y yo en particular creo que debemos procesar como una sociedad madura los efectos del post-COVID. Y el día 13 de abril espero que puedan convocarse los dos equipos que van a disputar la segunda vuelta para poder hablar con el gobierno y hacer una transferencia de todas estas decisiones de tal manera que como en una carrera de postas no haya un momento en que se pare y los programas sufran. Sí, claro. Esto creo que es vital. Es lo que se espera. En relación a tu pregunta sobre el tema de las tasas de interés bien sabes tú que desde el año 2015 aproximadamente el Congreso de la República ha ido debatiendo proyectos de ley vinculados a mejorar la regulación de las tasas y a evitar que en el sistema financiero y especialmente en algunos grandes bancos y algunos otros agentes financieros tengan unas tasas que no están en relación al mercado sino que por el contrario son artificiales y generadas con un afán que ya genera un delito que para otras organizaciones que no representan al sector financiero constituiría un delito penal en la materia. ¿No es verdad? Entonces debemos entender que lo que buscamos es que las tasas funcionen dentro del mercado especialmente para ayudar a que pequeños y medianos empresarios y también por supuesto ciudadanos puedan tener un mercado mejor. Quisiéramos que el Banco Central de Reserva maneje mejores reglas para la regulación del comportamiento de aquellos agentes financieros que abusando de su posición de dominio o abusando de la necesidad del cliente le suben de una tasa original pactada a una tasa que no resulta siendo el mercado. Por un lado y por el lado del Banco de la Nación creemos que el Banco de la Nación puede constituir un agente de competencia para que pueda manejar en un mercado como cualquier otro un producto que es la tasa de interés y que por la vía y la competencia encuentre una mejor y más ha quedado bastante clara la propuesta. Candidato Velarde muchas gracias se nos ha ido volando el tiempo lamentablemente los vuelvo a repetir nombres, partidos y números Alberto Velarde candidato al Congreso por Acción Popular con el número 25 además candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha de Johnny Lescano y José Cueto candidato al Congreso por Renovación Popular con el número 9 que lleva al señor Rafael López Aliaga como candidato a la presidencia de la República ambas candidaturas han mostrado resultados expectantes en la última encuesta del IEP nos vamos a una pausa venimos con más a la próxima a la próxima